Niño auspiciado por ganas, la gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en precios para que ameble tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el... 4 6 7 0 Repito, el número ganador es el 4670. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!